Contanos por favor cuáles son las últimas novedades que tenés. Hemos estado hablando un poco de la situación que se ha generado ayer en Venezuela a partir del no reconocimiento de Nicolás Maduro como nuevo presidente de ese país por parte de la oposición, específicamente por Capriles. En realidad el dato periodístico ayer tiene dos partes. Primero, la consagración de Nicolás Maduro como presidente electo por parte de las autoridades de la Comisión Nacional Electoral. Ese dato es el que quiere el formal, el que sirve para que no se imagina el escenario el próximo día viernes, digamos, como de qué manera Nicolás Maduro tendrá que curarse en la Asamblea Nacional ya con la consagración correspondiente que necesitaba de la autoridad electoral. Para eso necesitó que, digamos, el Consejo Electoral avalara primero su nominación en el que el recuerdo definitivo, que consultara con las autoridades de los distintos centros de operación que llegaron, también avalaron nuestra situación, digamos, negando de alguna manera el pedido de Enrique Capriles y que se contara el 100% de los votos solicitados de manera manual. Y de esa forma se realizó un acto formal y celebración límica a la Maduro y sin discursos anteriormente. Fuera de este lugar, que es en el centro de Caracas, en la sede de la CNE, está la Plaza Caracas. Ahí hubo una concentración muy importante de gente que salió a sostener, obviamente, esta designación, a celebrar, digamos, que fuera resuelto de esta manera. Y a la misma hora había, en Plaza Francia, en la otra punta de Caracas, una concentración propuesta por Capriles para rechazar los resultados de la elección del domingo pasado. Esa concentración que se hizo en Plaza Francia contra los simpatizantes de Capriles y con todos en el resultado electoral, derivó en algunos incidentes, cortes de autopistas, de quemas de gomas, y empezó un conato de sucesos de cierta violencia, digamos, con a lo largo del país una serie de hechos lamentables, digamos, autos y incendiados, locales partidarios del Partido Socialista Unido Venezuela y incendiados, cacerolazos que, en principio, obviamente, no son violentos en sí mismos, pero terminaron con heridos o gente lastimada, producto de la violencia que se fue generando y que se fue, digamos, y que fue aumentando con el correr de las horas, digamos. En ese mismo momento, ya cuando eran las 8, 8 y media de la noche, el presidente estaba en una conferencia de prensa en el parásito de la acción y estaba denunciando los hechos que estaban sintiendo en ese momento frente a los periodistas internacionales, de alguna forma planteando que aquí lo que se estaba intentando hacer era un golpe de Estado. Hay un intento, dijo, del golpe de Estado, y efectivamente empezó a detallar cada uno de los hechos que a lo largo del país se fueron cumplitando con datos en el momento que iba recibiendo, digamos, de casas incendiadas, de locales incendiados, de autos que fueron incendiados, de policías lastimados, de personales vinculados, personas vinculadas al Partido Socialista o al Frente Oficialista, digamos, lastimados por alguna agresión en particular, el corte de la autopista, digamos, una serie de datos que se fue dando. Ante la presa internacional, dijo, Bueno, así empezó el golpe de Estado en el año 2002. Así se empieza, y le volví a pedir a Capriles que reconozca el resultado y que deje general violencia, porque efectivamente lo que estaba haciendo era que él y los medios aliados, es decir, los medios suscriptores, la televisión, Globovisión en particular, los medios televisivos, estaban generando un, digamos, un clima que parecía mucho al clima que empezó el 8 de abril, el 9 de abril y el 10 de abril del año 2002, es decir, con caserolazos, incendios, algún tipo de situación violenta, eso fue generando que un sector de las Fuerzas Armadas se agradece a ser leal al presidente Chávez en aquel momento, y ese dato, digamos, de violencia generalizada por parte de un sector de la sociedad, más un sector de las Fuerzas Armadas que dejó de ser leal al gobierno de Hugo Chávez, desencadenó el golpe de Estado, se envalentó la oposición política en base a él. Él dice, lo único que no tenemos aquí es un sector de las Fuerzas Armadas que esté leal a esto, pero por lo demás, digamos, no es la misma, siempre hizo el golpe del 2 de abril, el 2 de, perdón, del, sí, de años del 2, del 11 de abril de 2002. Y de esa manera, ayer terminamos la noche con cierta preocupación porque la verdad que hoy hay una convocatoria también a continuar con este hecho de violencia, digamos, a las protestas por parte de la oposición, con movilizaciones en todo el país frente a las sedes del Consejo Nacional electable en cada provincia y en cada ciudad. Ernesto, ¿cómo está la situación con respecto al apoyo internacional que ha tenido la elección en Venezuela? Me refiero a las declaraciones de distintos mandatarios reconociendo a Nicolás Maduro como el nuevo presidente de Venezuela. Bueno, en realidad toda la región lo ha reconocido, ¿no? el presidente de todo el mundo, autoridades políticas de todo el mundo, representantes diplomáticos de todo el mundo, salvo un comunicado de la Cancillería de España haciéndose eco del reclamo de Capriles que derivó en una respuesta bastante enérgica por parte de Nicolás Maduro, preocupense, no tienen que ocuparse, dijo, tienen 25% de desocupación, siguen recostando sueldo, ustedes preocupense, no tienen que preocuparse, y no de nosotros que somos una verdadera democracia. Solo ese dato, digamos, tiene que ver con España y no mucho más. Lo demás fueron llegando saludos desde Chile, por ejemplo, y de Colombia, llegando en lugares que uno sospechaba podían acompañar el reclamo de Capriles desde el punto de vista del posicionamiento político y ideológico que encarna a la oposición aquí y las críticas a la fuerza oficialista. También de México, Ernesto. También de México. También de México, eso es un buen dato, sí, claro. También de México. El resto, obviamente, de la región fue saludando a Maduro el mismo día domingo, digamos, la presidenta Cristina Kirchner, lo del presidente de Uruguay, la presidenta de Irma Rousseff, digamos, fueron rápidamente haciéndose llamados telefónicos en la misma noche del domingo y la mañana del lunes. De hecho, Cristina Fernández confirmó que viene el jueves a participar de la jura frente a la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro junto con otros presidentes de la región, estará Evo Morales, estará Rafael Correa, digamos, estarán todos los presidentes de la región. Hay que completar la lista y hay que ver cuáles otros presidentes no solo de la región sino del resto de las regiones de mundo llegan a este momento. Aquí el jueves hay una serie de actividades programadas por la oposición, digamos, actividades que tienen que ver con hechos de violencia, que tienen que ver con incentivar a un sector de la oposición, digamos, a que descrean los resultados y que a partir de ese expedimiento y de cierta indignación que se produce producto de algunos mensajes engañosos en el medio de comunicación, se realicen algunas actividades que se desbordan rápidamente, ¿no? Porque cuando se masifica empieza a desbordarse y empieza como a retroalimentarse, ¿no? Ayer a las 8 era importante el ruido de las caseras que está aquí en Caracas y, a lo que tengo entendido, en otras ciudades importantes del país también. Y eso, digamos, acompañados con algunos con algunos este, de tardos o ruidos de pirotecnia, este, y después de eso empezaron a conocerse datos de autos incendiados y después fueron a la sede del canal público local, a la sede del canal 8 a agredir a la puerta del canal, digamos, a hacer una agresión contra la, contra el edificio, contra la fachada del canal 8, digamos, del canal local de televisión que, obviamente, en el momento estaba informando que afuera habían manifestantes capriles o que respondían a capriles que estaban, este, produciendo agresiones y protestas frente al edificio de la TV pública, local, se van multiplicando los hechos y se van encadenando casi como una máquina que se va reproduciendo a sí misma, digamos, ¿no? Cuando, desde los medios de comunicación y desde las referencias políticas más visibles, se desconoce a la autoridad política, se desconoce a la autoridad electoral, se dice que no tiene legitimidad la elección del último domingo, cuando en realidad todos los observadores internacionales ratificaron que no hubo ningún inconveniente, que no hubo ningún inconveniente, la elección transparente, ayer mismo se realizaban conferencias de prensa de los distintos espacios que participaron con sus observadores y acompañantes internacionales, ratificando el resultado del domingo y ratificando además lo resuelto finalmente por el Consejo Nacional Electoral. Ernesto, ¿vas a permanecer en Caracas, Venezuela, a la espera de la llegada de la Presidenta Cristina Fernández y la asunción de Nicolás Maduro el próximo viernes? Sí, hasta el viernes que se produce el acto de juramento de Nicolás Maduro frente a la Asamblea Nacional, ahí se completa digamos el protocolo formal de asunción, primero debió ser consagrado por la autoridad electoral una vez que se tiene digamos esta consagración de uno de esos poderes de la República otro de los poderes de la República le toma juramento que es el Parlamento digamos venezolano que antes se llamaba Congreso Nacional y luego la reforma del año 99 se llama Autoridad de Asamblea Nacional perdón que es hoy presidida por Diosdado Cabello uno de los hombres fuertes de la Revolución que tiene alto predicamento en un sector importante de las Fuerzas Armadas y que es clave hoy en el sostenimiento del proyecto bolivariano más allá del respeto por la democracia más allá del respeto institucional y es muy importante la lealtad de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas por el hecho de no sumarse a esta situación de violencia provocada fundamentalmente por los medios opositores que un sector digamos se sumara algo que no aparece en el horizonte digamos por lo menos cercano estaríamos en una situación mucho más complicada y mucho más parecida a lo que ocurría en 2012 Ernesto muy brevemente porque de verdad hemos hablado bastante del tema y lo tuyo ha sido sumamente elocuente me gustaría que repasaras te repito brevemente porque ya lo hicimos acá pero es fundamental cuando en la conferencia de prensa al periodismo internacional Nicolás Maduro habló del reaseguro que en la constitución tiene el sistema electoral de Venezuela único en el mundo de repasar recontar el 54% del total de los votos que no lo tiene ningún sistema electoral del mundo claro dentro del digamos del marco constitucional de lo que es la ley electoral venezolana se prevé que el recuento necesario para digamos para validar el dato que efectivamente se recoge de las máquinas del sistema informatizado que tiene Venezuela digamos para el traslado de los datos que se producen luego de la votación electrónica se produjo un recuento o sea el recuento del 54% en realidad es una muestra más que suficiente y dijo Nicolás Maduro que implica o que implica o que digamos no es necesario para determinar la veracidad de los datos digamos como si fuera necesario digamos porque dijo además un 10% de recuento ya es muestra suficiente un 20% también nosotros tenemos un recuento del 54% y un recuento que no es necesario además porque por el propio sistema electoral electrónico no es como en la Argentina digamos que hay que revisar las actas firmadas por los fiscales y las autoridades de mesa los votos que se corresponden en cada una de las urnas cada vez hay alguna duda digamos que produce finalmente un recuento manual bueno aquí el recuento manual es muy importante el 54% de los tiquecitos que salen de la máquina digamos cuando uno se apresta a votar termina de votar aparece un ticket el ticket lo deposita en una urna la idea es de Capri que se recuente el 100% de esos tickets para ver si hay una correlación exacta entre lo que dicen estos tickets y lo que aparece en el resultado que da la Comisión Electoral Electoral uno de los rectores uno de los cinco rectores que componen la autoridad electoral estuvo de acuerdo con el recuento del 100% de los votos el resto de los rectores y este rector no lo dijo en términos de el resultado está mal dijo bueno para que se queden tranquilos yo sé que el resultado existe que no hay ningún problema lo respondemos el resto de los rectores dijo esto es un capricho que excede los límites que hemos elegido por la propia Constitución estamos nosotros atendiendo cualquier reclamo pero ninguno se puede exceder de los límites que establece la Constitución y la Constitución en su apartado electoral sostiene que con el 54% del recuento hay más que pruebas suficientes hay más que auditorías suficientes porque con una muestra del 10 y este propio Maduro ayer explicaba que alcanzaba y sobraba como para constatar el resultado el propio Hugo Chávez me ofreció el exceso por muy poco y no pidió un recuento manual y total la elección de Miranda por ejemplo el estado donde gobierna Capriles en la última elección Capriles le gana a Arias Jagua por un punto y medio también y el gobierno no pidió digamos el partido bolivariano bolivariano no pidió como si contaran los votos de Miranda porque había muy poca diferencia entre el candidato de la oposición que finalmente accede nuevamente a la gobernación y el candidato de Chávez dijo que por primera vez en un distrito tan complicado que estaba tan complicado como Miranda accedía a una posibilidad de quedarse con ese estado digamos a gobernar ese estado históricamente gobernado por la oposición es uno de los pocos de concentración del bloque opositor de estado de Miranda conocí las cosas y las autoridades perdón observadores internacionales validaron que no se necesitaba el 100% del recuento para validar el resultado electoral todos los observadores internacionales que participaron vieron posteriormente una conferencia de prensa avalando lo resuelto finalmente por el consejo nacional electoral que debió en la consagración de Nicolás Maduro como candidato electo y en el discurso de Maduro que primero se realizó en el consejo nacional electoral y luego con periodistas internacionales y algunos periodistas nacionales en el palacio de Miraflores muchísimas gracias Ernesto retomamos cuando vos lo consideres pertinente un abrazo grande un abrazo para todos allá